Bien, este, como les decía, algunos de ustedes jóvenes ya me conocen. El año pasado fui tutora de primero D. Como ustedes ya pudieron escuchar el día viernes en lo que fue la inauguración, los tutores de segundo se manejan casi igual, ¿verdad? A excepción de primero E que sí cambió de tutoría. Bien, en todo caso, para los nuevos, que son cinco estudiantes agregados a esta nómina, bienvenidos, estamos en segundo de BGU. Mi nombre es Mercedes Ponce Chong, soy la tutora de este paralelo para este periodo lectivo, además de ser docente de inglés, ¿no? Tienen carga horaria que es inglés. Entonces, si estuviéramos de manera presencial, trabajaríamos cinco horas a la semana. Como estamos de manera virtual, igual yo me conecto todas las semanas a dar mi clase respectiva que viene en la ficha, ¿no? También conmigo van a tener conexiones los lunes. Vamos, estamos por terminar la hora, ¿no? El año pasado trabajamos prácticamente todo el año a las diez de la mañana por la situación de que la gran mayoría de esa hora se conecta. O sea, tiene mayor conectividad que temprano. Ponerla a las siete, ¿no? Pero hay otra situación. El año pasado muchos tenían la situación de la excusa. No, yo no tengo internet, no, no tengo megas, no, no me puedo conectar. Ahora la situación cambia. Pues ustedes han recibido un, este... Perdón, un ratito. Por un minutito. Hola. Estoy, estoy ocupada ahorita, Susana. Estoy trabajando con mi curso. Yo le envío un trabajo, yo le envío un mensaje cuando termine la reunión, ¿sí? Ok, entonces, disculpen. Estamos trabajando de manera conjunta todos los docentes de área, ¿no? Entonces, ahorita la profesora, que es directora de área de inglés, me llamó para reunirnos y ver cómo vamos a trabajar lo que es estas primeras semanas. Bien, continúo entonces. Como les decía, ya ahora no hay excusa. Todos conocemos algo del proceso que nosotros vamos a llevar en este tiempo, en este tiempo en que vamos a trabajar de manera virtual. Yo no les pude decir, porque nadie lo sabe hasta ahora, si es que esto va a ser un mes, va a ser dos meses, si va a ser todo el año, si vamos a volver de manera presencial, si va a ser mitad virtual, mitad presencial. Eso está por determinarse. Y ustedes, mejor que nadie saben, que esto no lo determina solo el Ministerio de Educación, sino que también lo determina COE Nacional, COE Cantonal y Alcaldía de Goyaquil, dependiendo de cómo esté la situación. Por lo pronto, el virus continúa, seguimos habiendo muchos contagios, por ende, el único lugar más seguro que todos tenemos es nuestros hogares, ¿no? A través de esta plataforma, por el momento, por el momento, Zoom, porque ya el Ministerio de Educación nos exige trabajar por Microsoft Teams, ya hay una exigencia de la conectividad, que algo nosotros teníamos, ¿verdad?, encaminado el año pasado, y ahora va a ser formal, va a ser exigencia de ustedes trabajar y enviar tareas por Microsoft Teams y por correo institucional, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a empezar, primero, preguntándole a algunas personas, ¿qué tal les fue?, ¿cómo están y cómo se sienten? Tengo, ¿no?, tengo hasta el momento 32 participantes, entonces les quiero preguntar a algunas de ustedes, primero, ¿cómo les fue? Empiezo con Angie, Angie Uribe, cuéntanos, ¿cómo te fue en las vacaciones?, ¿cómo te sentiste?, ¿cómo te sientes ahora?, ¿cuáles tal vez sean tus expectativas en estos momentos? Cuéntanos, Angie. Bueno, en las vacaciones me fueron bien, ya que hice algunas actividades y pasé mi tiempo con mi familia. Bueno, ahora me siento un poco más alegre, ya que pude, ya que pude entrar, estar en clases. Ok, Angie, muy bien, muchas gracias. A ver, veamos otra persona, Stalin Torres, cuéntanos, ¿cómo tú te has sentido?, ¿cómo te sientes?, ¿cuáles son tus expectativas tal vez para este año? Eh, mis vacaciones fueron normales, tranquilas, y mis expectativas para este año es mejorar con mis notas. Muy bien, me parece un buen desafío, Stalin. Jonathan Vera, ¿qué tal tus vacaciones?, ¿cómo te sientes ahora? Sí, sencilla, buenos días. Hola, buenos días. Mis vacaciones, este, normal, este, estuve trabajando, porque yo me dedico a trabajar, este, leyendo, este, y hace unas cuantas semanas estuve de viaje y mi expectativa también para este año es mejorar las notas. Muy bien, aprender mucho más, tener más conocimiento, me parece muy bien, Jonathan. David Chungata, ¿tus expectativas?, ¿cómo te sientes?, supe que tuviste COVID, ¿qué tal te fue con esa experiencia? Ah, fue una experiencia mala, pero gracias a la ayuda de Dios ya todo está mejor. Y mis vacaciones fueron tranquilas aquí en casa, tratando de cuidarme lo más posible con mi abuelita. Muy bien, cuidando a tu abuelita, ¿no? Recordemos que los adultos mayores son más vulnerables y que posiblemente el virus pasó cantando por tu lado, pero tu abuelita, si le da, no va a correr la misma suerte por la edad. Entonces hay que cuidarlos mucho y protegerlos mucho siguiendo protocolos de bioseguridad. Ok, muy bien. Emily Cuello, ¿cómo le ha ido a usted? ¿Cómo está? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué tal sus vacaciones? Mis vacaciones estuvieron normal en mi casa, haciendo ciertas actividades y mis expectativas son seguir aprendiendo más y llevarnos bien con todos mis compañeros. Muy bien, muy bien, me parece excelente. Ustedes tienen el grupo de manera general, lo que dijo Emily me parece muy bonito y acertado. Pueden comenzar a hacer la amistad virtual, que crezca, comentarse entre ustedes, dame el número de David o Emily, dame el número de Carla, Carla el número de Angie. Y ahí ustedes van haciendo su grupo, estamos de manera virtual, pero ustedes también pueden hacer un grupo, pueden reunirse, pueden conversar, discutir, aprender, crear grupos y trabajar de manera efectiva, ¿verdad? Muy bien, me parece increíble. Vamos a ver qué tal fue Oscar. Oscar, ¿qué tal tus ocasiones? Buenos días, primero que nada, las vacaciones normales, sí, pasé en casa, con mi familia y todo bien. Pero gracias a Dios toda la familia bien, ¿no? ¿Qué es lo importante? Claro, toda mi familia está bien ahorita. Muy bien, ¿y las expectativas para este nuevo año lectivo? Mejorar mis notas. Perfecto, aprender más. No solamente se trata de mejorar notas, como decía David, se trata, y como decía Emily, se trata de aprender más, de llenarnos de conocimiento, de cultura, de valores, ¿no? De repente, siempre digo algo, ¿no? No necesariamente muchas personas que son todos días en la vida, te garantiza tener éxito en la vida. Siempre tienen que cultivar mente, espíritu, cuerpo, todo es un contexto, y se cultiva todo, mente, cuerpo, espíritu, y de esa manera la persona, o sea, puede ser muy aplicado, pero si eres muy tímido, no vas a poder desenvolverte. Puede ser muy extrovertido, pero si no eres aplicado y no tienes conocimiento, tampoco vas a poder desenvolverte. Entonces, todo se cultiva a la par, de manera conjunta. Muy bien, vamos a ver si le preguntamos a Emily, no, perdón, a Emanuel Vera. ¿Cómo te fue, Emanuel, a ti? Cuéntanos un poquito de tus vacaciones, cómo te sientes, y las expectativas para este nuevo año. Bueno, mis vacaciones fueron, en la mañana yo salía a comprar, pero me cuidaba. Muy bien, pero cuando salías a comprar, seguías normas de bioseguridad y todo aquello, te protegías mucho. Me llevaba alcohol y mascarilla. Muy bien, eso no se podía olvidar, ok. La iniciativa fue aprender más y dejar algunos errores que yo hacía el año anterior. Muy bien, Emanuel, eso me ha gustado. Siempre, los errores son buenos, ¿sabes por qué? Porque los errores nos muestran que estamos actuando mal. Siempre y cuando haya conciencia, como la tiene Emanuel, Emanuel dice, yo voy a corregir unos errores del año pasado. Excelente, Emanuel, de eso se trata. Eso se llama madurez. Una persona madura, cuando se da cuenta que algo, hay un, como que dice un bombillo, ¿no? Que se pone en un rojo y que te dice, esto está mal, esto está mal. Y las personas que tenemos conciencia o la cultivamos, nos damos cuenta de aquello y corregimos para bien nuestro. Eso es lo importante. Eso es lo vital. Vamos a preguntarle a una, ya le pregunté a algunas de las personas que estuvieron el año pasado con nosotros. Ahora quiero preguntarle a Santiago Nieto. Santiago, tú eres nuevo con nosotros. Cuéntanos de dónde vienes, de qué institución vienes y cómo te has sentido en estas vacaciones. Qué tal de todo este tiempo, cómo está tu familia y tus expectativas ahora. Tú que eres nuevo en el JJO. Buenos días, licenciados, buenos compañeros. Yo vivo en la isla trinitaria y me mudé a casi un año. Estudiaba en el colegio Alfonso Aguilar Loba, que queda... Estudiaba en los Rosales. Y con él me vine a vivir acá. Tuve que estudiar medio año. O sea, te cambiaste de domicilio y al cambiarte de domicilio, de colegio. Sí, pero tuve que esperar a cruzar el año porque no podía cambiarme aún. Perfecto. ¿Y cómo ha pasado tu familia todo este tiempo? ¿Cómo ha sido? La situación ha sido un poco mala, pero ahí se va avanzando dentro. Se va a hacer todo bien mejor. Ok, sí, Santiago. Para todos la situación es mala, es estresante, pero hay que sacar fe, optimismo y la confianza en Dios que de esta vamos a salir todos juntos. Y que la educación no se puede detener, no se puede parar bajo ninguna circunstancia. Y tus expectativas con nosotros en el JJO, con tus compañeros, aquí estás conociendo algunos. Conocer amigos, aprender más y mojar mis notas. Perfecto. Muchas gracias, Santiago. Es decir, todas tenemos esas expectativas. Vamos a ver si cultivamos lo que es la amistad también, ¿no? Tenemos aquí a Wilmer Cueto. Wilmer. Wilmer. Hola, muy buenos días a mí. Hola, Wilmer. Wilmer, les presento. Wilmer Cueto, él estuvo el año pasado ciertas dificultades. Pero gracias a Dios, por la bendición de Dios, en el último mes, entre marzo y abril, él se puso el día y él dijo, puso su parte, dijo, yo no quiero perder el año, yo voy a pasar, yo quiero hacerlo. Se puso en meta y lo logró. Felicidades, Wilmer. Gracias. El partido ha seguido a Ecerato, este es el equipo donde participamos el año pasado, me siento muy contenta de tenerte entre nosotros y vamos a hacer un año diferente. Ahora cuéntame tú, cómo te has sentido y cuáles son tus expectativas. Bueno, sinceramente, lo que tengo pensado es seguir adelante, como que, como que, para que ustedes mismos vean que yo no, pues yo pensé que usted tenía como una mala experiencia sobre mí, porque como no estuve en todo el, en el trayecto del año, pensó que era como un mal estudiante o algo, es por la situación que tengo, que yo también trabajo, y lo que yo trabajo, ayudo con mi familia y eso. Pero, con el favor de ir adelante, voy a estar aquí, pinte de las clases, estar todo al día. Dice Wilmer, no, créeme que no, jamás he tenido una mala expectativa. Yo cuando me comunicaba, con ustedes siempre, pero me decían, no, no voy a estudiar, no, no puede, no, no puede. Entonces, ya no podía hacer más nada, pues no, hasta que por fin me van a hacer ese mensaje, si quiero, si voy a salir adelante y ahí te empujamos, ayudamos todos los docentes, ¿no? Bienvenido. Sí, muchísimas gracias. Tenemos también aquí el caso de un estudiante nuevo para nosotros, que es César Peña. Les comento, cuando ingresan estudiantes a la plataforma, la plataforma es una ruleta y se mueve. Y hay uno o dos estudiantes que se mueven paralelo. Este es el caso de César Peña, que él estaba en primero B y la plataforma lo vota a segundo D. Y a nosotros nos quitan a Yesenia Orellana. ¿Se acuerdan ustedes? Muchos se han de acordar de Yesenia, a Yesenia Orellana. Yesenia Orellana estaba con nosotros y a Yes, la plataforma la mueve a segundo C. Y él me llamó, lamentablemente, eso dijo, no, o sea, no está en mis posibilidades porque yo no manejo. Eso viene del distrito y la plataforma está bloqueada. Estos son los estudiantes y con esto trabaja, ¿no? Entonces, si todo se puede solucionar, me dijo la coordinadora, o sea, y ella puede mover estudiantes, tal vez los regrese a su paralelo. Pero por lo pronto tenemos que trabajar con lo que tenemos. Es decir, que nos cambiaron a Yesenia Orellana, se fue Yesenia a segundo C y nos da a César Peña, de segundo B. Hola, César, coméntanos. ¿Cuáles son tus expectativas? Sé que te han cambiado de curso, a nadie les gusta, pero igual tenemos que irnos a adaptar. ¿Cuáles son tus expectativas y cómo te sientes? Adelante. Te escucho, César. César. César, te escucho, dime. No me escucha, César. César Samuel Peña. Adelante. Cuénteme. ¿Cómo te sientes? Yo me estoy bien, profe. ¿Qué te sientes? Ahí viene. ¿Y sus expectativas para este año, a pesar del cambio de paralelo? A pesar del año. Ok. Sé responsable, cumplir con las actividades. No dejar nada pendiente para la última hora. Sé que a la final no te gusta estar en un paralelo diferente. Ya te habías acostumbrado a tu tutorial, a tus compañeros. Además, tú ya tenías de décimo en segundo B, si mal no recuerdo. En el B, no. Décimo B, primero B. Pero si se puede solucionar, César, y nos podemos devolver a su curso, créeme que se va a hacer. ¿Ok? Por lo pronto nos toca trabajar con lo que tenemos. ¿Ok? Ya. Bien, entonces, vamos a ver si le pido a otra persona nueva que está por aquí. Katiuska Menéndez, tiene, usted es representante de... Buenos días, Miss, de Murillo Menéndez, Cati. ¿Dónde está Murillo? ¿Dónde está la niña? Ailín, es Ailín, Ailín Murillo. Ailín, ¿dónde está Ailín? Está conectada, no, tiene que estar por aquí. Ah, ya, es Cati, Cati Murillo. Ok, cuénteme usted, usted también es una mamita nueva, la niña es nueva, cuénteme de qué institución viene. Me gusta que esté aquí presente como madre de familia dentro de nuestras reuniones, bienvenida. Sí, yo sé que algunos de los padres también están escuchando, pero usted está en el monitor, está conectada. Entonces, vamos a escucharla un poquito, cómo usted también, madre de familia, se ha sentido durante este tipo de vacaciones, de pandemia, clases virtuales, expectativas, de qué institución viene. Adelante. Muy buenos días. Vente, 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 que tienen clases, vente rápido. Bueno, mi niña viene de... Ya, ya puedes, ¿no? Este año de pandemia nos cogió muy fuerte, perdí a mi papá. O la mente. Económicamente nos desbastó, nos estamos reactivando nuevamente y por eso el cambio. Ingresé para poder ver los lineamientos. No sé cómo se manejó el año anterior en lo que es el sistema fiscal. Por eso ingresé para poder ver si las conectividades eran a diario, una vez a la semana, si se van a ver diferentes materias. O sea, para mí es nuevo esto de aquí. Bueno, pues las expectativas, como yo siempre le digo a mi hija, no importa el lugar donde estés. Lo importante es que tú pongas de tu parte. Uno mismo tiene que ser ahorita autodidacta. Uno tiene que poner de su parte. No te hace el colegio, sino el estudiante es el que hace el colegio. Y esas son pues mis expectativas para este año que mi hija pueda seguir adelantando en lo que son conocimientos. Depende muchísimo de cada estudiante pues que ponga de su parte, investigue. Lo que no sabe pues tienen las herramientas tecnológicas para poderlo hacer. Si no entienden un tema, pues en el sistema particular los docentes le indicaban después de hora de clase o corregían tareas. No sé cómo es aquí, pero yo creo que cada estudiante tiene un dispositivo, tiene internet a la mano gracias a la alcaldía. Y pues pueden investigar cualquier tema que no entiendan. Muy aparte si los docentes, honestamente no sé si hay esa accesibilidad también aquí. Pero esas son mis expectativas para este año. Que mi hija continúe avanzando en sus estudios y que no se me quede estancada allí. Es un cambio, una transición grande para ella. Pues antes estaba acostumbrada pues levantarse seis y cuarenta y cinco. Ya estaba ella ya conectada hasta la una y media. Entonces no sé para este año. Estoy como un estudiante nuevo. Por eso ingresé para poder saber de qué manera puedo ayudar a mi hija. O qué tiempo es la conectividad. O si sé que el año anterior trabajaron con fichas, si tengo que descargarlas. De verdad que estoy en cero aquí. Quisiera saber todas esas inquietudes que yo las tengo. De pronto los estudiantes el año pasado, ellos ya saben, pero mi hija no. Entonces siempre quiero estar a la pisada de mi hija a ver qué actividad está haciendo, qué es lo que tiene que hacer. Que lo cumpla a diario para que pueda, no se le acumule. Entonces eso quisiera que me ayuden a saber cómo es este nuevo año. Ok, muchísimas gracias por su intervención. Sí, aquí estamos prestos para ayudarle y ya en breves minutos les estaré explicando todo, ¿no? Ahorita estamos trabajando un poquito con lo que es contención emocional. Y como es el primer momento que nos estamos reencontrando prácticamente, aunque como le comenté, yo fui la tutora del año pasado de la mayoría de los estudiantes, hay estudiantes que no tuvieron conectividad o estudiantes nuevos, ¿no? Entonces estamos tratando de darle esa confianza a todos y cada uno. Y también necesito saber cómo se han sentido, ¿no? Todo esto cuando uno está presencial, uno lo hace en vivo. Entonces, a pesar de que el tiempo apremia, igual me gusta escucharlos. Me gusta escucharlos mucho. Yo quisiera que Andy Sancán nos dé también sus expectativas. ¿Por qué Andy? Porque Andy junto con J. Colurtado, ¿verdad? Y John Valverde, que no está conectado a John, se quedaron supletorios el año pasado. Cuéntanos, ¿qué pasó con eso? Esa experiencia de quedarte supletorio, aparte de estar virtual, tuviste que hacer más trabajo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes y expectativas para este año? Pues a mí sí me sentí un poco extraño porque no me gustó hacer al final el trabajo en vez de hacerlo entre todo el año. Se hizo un poco más complicado porque a la última hora me esforcé mucho en hacer el deber y entregarlo, en hacer videos, en presentar todo eso y fue un poco más complicado. Pues mi expectativa para este año es mejorar y trabajar y estudiar porque también me encuentro trabajando. Bueno, pues, pero ya el trabajo no es de largo, es poco. Ya, pero vamos también a estudiar y más empeño en mis estudios. Ok, Andy, así es. No fue bueno ese supletorio, pero fue mejor que perder el año, ¿no? Eso nos dio a nosotros horizontes de que tú sí puedes y eres capaz. Hiciste muy buenos trabajos, muy buenos videos, reportaste tus trabajos, tus presentaciones, y tú puedes hacerlo solo que de manera puntual, con responsabilidad. Todos tienen que hacerlo así. Sí, una persona nueva también tengo a Díaz, Díaz también es nueva. Quisiera, Díaz, que nos ayudes diciéndonos de qué institución vienes y cuáles son tus expectativas para este año, tu contención emocional, cómo te sientes con todo lo que estamos viviendo. Adelante, Edith. Buenos días, mí, primeramente. Buenos días. Hola. Bueno, vengo de el Ciencia y Fe y sí, me cambiaron por esto de la economía y pues sí, este, el, ¿cómo es que se dice? Las vacaciones han sido agitadas. ¿Por qué? Porque, pues, hubieron operaciones de mi mamá, hubieron enfermedades más y toda esa cosa. Entonces, es como que dio duro en las vacaciones, así que fue agitado. Y con eso tuve que también trabajar y todo por cosas familiares y personales también, no las puedo decir. Pero bueno, igual estoy bien, estoy bien, ahora sí estoy bien y todo, estamos bien. Mi mamá ha salido de la operación bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Y bueno, y no es que me quiera reír, sino que es que me da risa porque como soy nueva, pues yo no conozco a nadie. Y espero conocer a la mayoría de las personas porque no sé, sea todos, pero sí. Y bueno, nada. Y espero aprender también, espero aprender, espero entender, espero entender todas las clases. Porque no solamente es aprender, 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 sino entenderlas para poder que se queden en el cerebro. Y eso. Muy bien, muy bien. Sí, veo que eres una niña muy simpática y espontánea. Excelente. De eso se trata. Que tengan confianza y expresen sus sentimientos. Estamos aquí, estuviéramos en el salón de clase y todos siempre, o sea, me encanta y es mi característica, siempre hacer que todos hablen, que todos expresen y establecer este bonito diálogo en contexto como familia. Porque como que somos una familia, una familia dentro del Olmedo y nos llamamos segundo D, ¿no? Bueno, Maylin, por favor, vele, saca, con usted termino. Cuéntenos, ¿qué tal usted del año anterior? Sus expectativas para este año, ¿cómo le fue? Active la cámara para verla. Todos nos estamos conociendo, le recuerdo que hay personas nuevas. Entonces, todos tienen que tener la cámara activa, esa es una señal de respeto. Ok. Bueno, pues para mí se me hizo difícil el año pasado porque no, primero no entendía y pues me atrasé y se me, o sea, se me hizo difícil. Pero ahí ya después como que fue entendiendo y tenía que completar la atrasada. Entonces, por eso es que se me complicó lo del año pasado, pero ojalá no se me complique este año también. Y voy a dar lo mejor para no quedarme de año, no quedarme de supletor. Ok, Maylin, eso es lo importante, ¿no? Si tú cumples con responsabilidad y a tiempo no va a pasar nada. Y lo importante es que aprendan, ¿verdad? Consulten, pregunten y cumplen. Tú tuviste así un pasito, ¿sabes qué te salvó? Que lo voy a decir aquí delante de tus compañeros. Estar en las clases conmigo. Que te conectabas siempre. Esa evidencia, por eso te logré salvar de un supletorio. Porque a pesar del atraso y de que no enviabas tareas completas, pero sí tenías conectividad. Y eso hablaba bien de ti. ¿Ya? Entonces, para todos, esto, la conectividad es vital. Muchas gracias a todos los que han participado y han dado sus opiniones. Ya llevamos más o menos media hora en esto y vamos a avanzar. Primer punto. Todo el mundo me va a poner la asistencia. Es decir, Stalin Torres presente en el chat. Nada más. No quiero más comentario. Porque si no, me veré la obligación de bloquear chat. Esto es netamente educativo. Y para yo poder descargar la asistencia, tengo que tener así. Carla Villao presente. Emily Cuello presente. Andy Sancán presente. Entonces, yo descargo la lista y yo sé que en esta primera reunión quienes se han conectado. Ya voy a ser un poquito más estricta. Ustedes saben que todas mis clases son grabadas porque después yo las subo a mi canal de YouTube. ¿Con qué objetivo? Con que las personas que han tenido algún tropiezo, no han podido conectarse, pinchan el link y es como que estuvieran en la clase. Eso se llama un encuentro asincrónico porque ahorita estamos sincrónicos. Pero la persona que no conecte y esté apagando a cada instante la cámara, esa persona va a tener falta conmigo. Ya no le voy a decir, Gómez, Oscar, encienda la cámara. Oscar, enciende la cámara. Y me paso cada ratito diciendo lo mismo. Simple y llanamente, estudiante que registra cámara apagada, es como que no estuviera. Rotundamente tiene su falta. ¿Ya? Entonces, voy a proceder a tomarles la lista. Esto que tengo en mis manos, se llama lista de CAS. No la he hecho yo. Vino del distrito y me la enviaron las autoridades. Entonces, voy a proceder a tomar lista. Por favor, desactiva el micrófono y me dice presente. Si pronuncio o digo mal el apellido, me corrige. Es importante porque ya estamos en segundo bachillerato, próximo a tercero. Nos graduamos y resulta ser que al último momento decimos que nuestro apellido no es con S, sino con Z. Y ahí surgen los problemas, ¿no? Tenemos, Alviar Castro, Johan Gabriel. Presente. A ver, Johan, no lo veo. Déjeme. A ver, allí. Perfecto. Johan, por favor. Sin esa capucha. Preferente. Usted es estudiante nuestro, necesito que usted esté con la camiseta de la educación física, cuando sea, y si no la tuviera una blanca, ¿ok? No necesita comprar, pero sí con algo blanco, a celeste, azul, no sé, que no distinga tanto o no difiera tanto como lo que tiene puesto, ¿no? Sin capucha. Angulo, Yandri. Presente, señorita. Perfecto. Así como está Yandri, si lo pueden ver, está con la camiseta de cultura física. Valladares, Cristel. Licencia Valladares. Activa la cámara, Valladares es mía. Yo soy, mía Valladares. Pero no te veo, Valladares es mía, active la cámara. Mía, ¿se me oye? Shankay Charles. No se encuentra. Sí la escucho, pero no sé qué le pasa a la cámara. Sí, arreglela, por favor, quiero verla. Shankay Charles. No está. Chévez, Diana. Presente, Miss. A ver, Diana, usted está en el grupo, yo le he escrito de manera interna. No me ha enviado el certificado de matrícula, lo mismo que Angulo. Yo se lo envío, Miss. Ok, tiene que, mire, no me ha enviado Angulo y tampoco a Chévez. Vamos, Chingre, Katiuska. Chingre. Presente, Miss. No la veo, Katiuska. Active la cámara. Se activa la cámara, señorita. Ahí la vi, ahí la vi. Chingre, Chingre, Katiuska. Usted ya me envió, ¿no? Chungata, David. Presente, Miss. Ok. Cuello, Lady. Cuello, Lady. No está. Cuello, Emily. Presente. Conforme, Jeremy. Presente. Conforme, Carlos. Presente. Cueto, Wilmer. Presente. Díaz, Diliz. Presente, Miss. Domínguez, Carlos. Presente. Enríquez, Yamilé. Enríquez no está. Flores, Jocelyn. Flores, Jocelyn, no está. Gómez, Rendón. Presente. Hidalgo, Orly. No, no está. Hurtado, Jacol. Hurtado. Presente. Presente, aquí estoy. Ya. Jiménez, Darwin. Lamota, Shirley. Presente, Miss. Ok. Si nos quedamos sin tiempo, recuerden que estamos en Zoom. Volvemos a ingresar, por favor. Todos ingresen para comenzar a presentarles las diapositivas. Murillo, Katy. Presente. Navarro, Kenny. No está. Nieto, Santiago. Presente. Peña, Samuel. Presente. San Can, Andy. No está. No está. No está.